Desde Huancayo, corazón, celebramos el gigante aniversario de Liz Nestares, la voz sublime del amor. Día del amor, día de la amistad. Miércoles 14 de febrero en el Miss Tienda Guailino, a media cuadra del Porto México, Marca. Cuando vivía muy tranquila. Concierto al amor con Liz Nestares. Y yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Alegría de Mael. Lucita, abidosa. El Pumita Andi. Génesis geniales. Lucita me pertenece. Amancio Yachi. Bajo el manto oscuro de la noche. Vigna en tu corazón la fuerza del amor. Mañana partiré lejos, muy lejos. Miércoles 14 de febrero. Con Liz Nestares. En el Miss Tienda Guailino. Corazón fino, porque nos vayan tan mal. La única fiesta. El único baile. Para decirte cuánto te amo. Miércoles 14 de febrero. En el Miss Tienda Guailino. A media cuadra del Porto México, Marca.